La última temporada, el Getafe ha sido uno de los equipos de primera al que menos gente fue a ver al campo. Eso demuestra un problema. Somos pocos. Pero la solución es sencilla. Está dentro de ti. Hablamos de donar esperma. Tu esperma. Cuantos más donantes, mejor. Para asegurarnos de que allí salga un auténtico seguidor, hemos hecho la primera película X del Getafe. Algunos extraños acontecimientos sucedieron en una peña del Getafe. Que hicieron que se convirtieran en zombies. Zombies calientes. Hola. Soy la vecina del segundo. Sexo. Zombies. Extraterrestres. Y 30 centímetros. Mira qué pedazo de poca. Zombies calientes del Getafe. Hemos hecho esta película porque tiene sentido pensar que si en el momento de donar tienes el Getafe presente, el sentimiento azulón se heredará. Esta película podrá verse en las clínicas de donación de esperma. Ya, voy a ver. Vamos a ver. Terminamos.